Y si supiera que decirte hoy No buscaría en este trago la solución La dispo está repleta y solo me importas tú ¿Qué voy a hacer? Maldita condena Y si supiera que decirte hoy No buscaría en este trago la solución La dispo está repleta y solo me importas tú Me importas tú, me importas tú Y le pregunto tu nombre, tu guata de rojo Porque quiero brindar por ti Y le pregunto si hablarte sería un error Porque quiero brindar por ti Yo te quiero y por eso yo me desespero Esta noche yo me tomo el parentero ¡Salud! No te pierdas, no me dejes, no te vayas sin mí Yo te quiero y por eso yo me desespero Esta noche yo me tomo el parentero Y mañana me beso por ti ¡Oye, camarero! Y le pregunto tu nombre, tu guata de rojo Hoy quiero brindar por ti Y le pregunto si hablarte sería un error Hoy quiero brindar por ti Y si supiera que decirte hoy No buscaría en este trago la solución La dispuesta repleta y solo me importas tú ¿Qué voy a hacer? Maldita condena Y si supiera que decirte hoy No buscaría en este trago la solución La dispuesta repleta y solo me importas tú Me importas tú Me importas tú Y le pregunto tu nombre, tu guata de rojo Hoy quiero brindar por ti Y le pregunto si hablarte sería un error Hoy quiero brindar por ti Y le pregunto tu nombre, tu guata de rojo Hoy quiero brindar por ti Y le pregunto si hablarte sería un error Hoy quiero brindar por ti ¡Suscríbete al canal!